de Justy Language, aprenda a hablar inglés hablando. Barbecue 58, Our Grill, Our Root. Aguacate Express, envíe más y pague menos. MP Blind, mucho más que buen gusto. Gran Pollo, Gran Pollo te espera con sabor a Venezuela. EBTV Store, la tienda virtual de EBTV para ti. Los Rocks Gourmet, donde la comida también es tradición. Metro Baitimóvil y su tienda en El Doral. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al mediodía. Feliz lunes. Hoy, como se darán cuenta, el señor Acosta cambió un poquito. Sí, 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 sí. Bienvenido, Miguel Ángel Rodríguez. Yo no voy a mandar a nadie por el... No, no, no. Opina igual que usted. Bueno, bueno, bueno. El señor Acosta lo sabe. Además, eso es estilo exclusivo y marca exclusiva. Sí, señor. Bienvenido, Miguel Ángel. Bueno, pues muchas gracias. Hoy estoy estrenando Catuar. Gracias por acompañarme. Estoy estrenando Catuar. Así es. Aunque el ciudadano dijo que eso no es estreno, porque usted ya se había estrenado en el programa. Eso fue lo que dijo el ciudadano. Ay, si ustedes supieran todo lo que se habla aquí detrás de cámara. Mira, de cualquier manera, hoy tenemos una semana extremadamente importante. Así es. Por lo que impacta al mundo entero. Así es. Primero, lo que vayan a decidir en Colombia, que ya se iniciaron las elecciones a instancias de las votaciones internacionales, de lunes a viernes, la votación primera vuelta, próximo 29, domingo 29, en Colombia. Y, por cierto, allá estará el señor Acosta dando cobertura a todo este proceso electoral. Se va desde el jueves, estará allá en Colombia. Eso es extremadamente importante. ¿Por qué es extremadamente importante? No se trata de un asunto de Colombia, no se trata de un asunto de Colombia y Venezuela, no se trata de un asunto exclusivamente de Latinoamérica, ni siquiera. Esto es una confrontación electoral de Colombia que, por un lado, coloca a todas las fuerzas de las autocracias, de los regímenes antidemocráticos, violadores de derechos humanos, de la internacional comunista devenida en una suerte de corporación criminal mundial y quienes, bueno, con el tema de estar desunidos, desperdigados, igual justificados porque la democracia es así, porque hay pluralismo, etcétera, etcétera, están en debilidad, pero están obligados a dar la pelea por la libertad. Eso es muy importante. Así como lo dice el eslogan de Fico, si no nos unimos... ¡No jodemos! Así es. Mire, el señor Acosta... ¡Ah, me dejaste esa segunda parte para no quedar tú así como de grosería! Para que no da mano o diga las groserías. Ok, ok. Pero ese es el eslogan. Pero eso no es grosería. ¿Tú sabes que yo tengo aquí a mi Google Boy? El mismo de la mañana. Buscaste el significado. Busque usted el significado del término joderse, para que tú veas que no es grosería. Como lo veníamos comentando, hoy está libre el señor Acosta porque está en otras asignaciones especiales de EBTV, que más adelante sabrán por qué él faltó el día de hoy. Mañana nos acompaña nuevamente. Antes de pasar a Entre Fuerte y Dulce, vamos a ver la encuesta, Miguel Ángel. Bueno, muy bien. La encuesta. Ahí está. Dice, Juan Guaidó estuvo en Katia el fin de semana. No tuvo problemas por... Ah, el régimen perdió Katia. Katia es de la oposición. Maduro es demócrata. A nadie le importa. ¿Cuál crees tú? No, 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 no digas nada. Yo la tengo clarita, yo la tengo clarita. Tú sabes que el martes de la semana pasada, en la sesión de la Asamblea Nacional, dijo Iris Varela, cuando la gente esta de la Alianza Democrática, más bien les reclamaba a los de la revolución del siglo XXI, sí, los de la Alianza Democrática, más bien ellos reclamaban que metieran preso a Guaidó y todo lo demás. Entonces Iris Varela, que recuerda que fue la que dijo que le iba a poner los canchos a Guaidó, yo no, pues qué más, si yo, si hay alguien que esté molesta porque no ha metido preso a Guaidó, pues soy yo y yo siempre le he dicho al fiscal y tal, pero gracias a Dios que me equivoqué, porque me dijo mi comandante que perro muerto no se patea. Eso es más o menos lo que tú estás poniendo aquí y que a nadie le importa. Ajá. Estás sugiriendo que Guaidó es perro muerto. Pero, o será más bien que ella... Porque que conste que yo no participe en esto. Espere, pero será más bien que ella se está... Si tú mandas a callar a Carlos Acosta, sí, y que espere. Yo no te lo veo mandando a callar a Carlos Acosta porque es el gerente general. Mire. A mí sí. No, no, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo lo voy a mandar yo a callar? Pero no será ella más bien que se está tratando de tapar porque es que le dijeron desde otro lado, psss, baja el tono, baja el tono porque nos estamos entendiendo. Esta gente va a venir para acá, va a hacer unos negocios, esta gente me refiero a Estados Unidos, supuestamente vamos a ir a México, vamos a ver qué podemos sacar de ahí. Pero no me diga nada, me lo responde aquí en Entre Fuerte y Dulce. Eva, pero tú no decías Entre Fuerte y yo dulce, o yo Entre Fuerte y dulce. O sea, si me invitan aquí, por favor, sírvanme los platos completos. Vamos a irnos acoplando, Miguel Ángel. Bueno, bueno. Arránquese pues, arránquese. O nos unimos. O nos jodimos. Me tocó a mí ahora decir la verdad. Ahora te tocó. Ajá. Bueno, arránquese. Bueno, hoy supuestamente información, porque usted está dateado. Sí, sí, sí. Lo dijo desde esta mañana, información de manera extraoficial, que hoy se conocería o hoy se llevaría a cabo la reunión de la Plataforma Unitaria de manera oficial. Es decir, como Omar Barbosa, como secretario general de esta nueva plataforma. ¿Qué se irá a tocar allí? ¿Serán los temas de México? ¿Será México? ¿Se sigue manteniendo México como la opción de ir a dialogar? Porque lo que sí es un hecho es que ambas partes, tanto el régimen como la Plataforma Unitaria, sí dejaron claro sus intenciones de volver a esa mesa. ¿Se hablará de las primarias? ¿Se hablarán ya de nombres de candidatos? Tú, aquí de cerquita, suenas y luces y te sientes más intrigante que en pantalla. Déjame decirte. Sí. Tienes una energía, sí, que parece una cosa como que hiere, como que pasa los filos de las hojas y va dejando herida a la gente con las preguntas. Ahí se lo dije. Y las insinuaciones. Porque usted, vaya experiencia que tiene usted y política, políticamente también, no solamente política. Yo lo que tengo es una exigencia para esa reunión de hoy. Ya a esta hora, yo debería saber si en verdad se restablece la negociación de México o cuál es la versión de la Plataforma Unitaria de aquello que dejó como incendiando el ambiente Nicolás Maduro al cierre de la semana pasada. Míreme cuando le hable, por favor. ¿No? Cuando, oiga usted, dijo, a Jorge Rodríguez les están pidiendo unas cosas ahí que son imposibles. No, señor, eso no existe. Quienes fueron a hablar y están pidiendo que siempre piden lo mismo, si van a seguir con esa, que se regresen. Yo soy ciudadano venezolano, usted ciudadana venezolana, usted debería estar igual que yo, exigiendo en este instante que nos digan qué fue lo que pasó, qué fue lo que le pidieron a Maduro que dijo que eso no existe, México va o México no va, porque si México no va, ya tendrían que estar diciendo cómo quedan, como la guayabera, los temas electorales, los temas de las primarias, cómo va a ser la lucha de aquí para adelante. Ajá, o le estará dando ya de una vez de entrada a Maduro la típica patada a la mesa de diálogo. Ya estamos acostumbrados a eso. Bueno, bueno, no sería la primera vez. La última vez que se pararon de la mesa fue en Barbados, cuando la delegación de Juan Guaidó les dijo, bueno, está bien, avancemos pues. Usted sepárese del cargo de presidente, yo me separo del cargo de presidente interino. Entre ambos montamos un gobierno de transición y preparamos unas elecciones libres, democráticas, auténticas y verificables, presidenciales. ¿Qué es lo que ha dicho Nicolás Maduro que no existe? Nada de eso. Es que él lo ha dejado bien claro. Si yo voy a ir a México y no solamente del lado del régimen de Nicolás Maduro, analistas de este lado de la oposición y algunos voceros de la oposición, no está planteado que Nicolás Maduro deje el poder, por lo menos por ahora. O sea, que elecciones en el 2024 no para ti, ¿no? Eso lo pide la Constitución. Mejor vamos a corregir. Esas elecciones están pasadas de tiempo hace rato. Esas elecciones deberían ser ya. Pero bueno, como se lleva un tiempo, la dinámica, está el tema de la diáspora que también quiere ejercer su derecho al sufragio, se tienen que poner de acuerdo, más allá del tema de lo que implique la legalidad, la norma que establece la ley del Consejo Nacional Electoral. Lo cierto del caso es que entre analistas y tal y qué sé yo, como que el acoso sí pasó por un acuerdo político. Bueno, pero vuelvo a decir lo mismo. ¿Qué es lo que rechazó Maduro? Yo quiero, exijo que ya la plataforma unitaria salga adelante e informe a la gente. Ustedes lo dicen hasta la sanciedad. Cuando no hay información, hay especulación. Y yo ya estoy absolutamente molesto de la especuladera. ¿A ti te gusta la especuladera? No, para nada. A veces hasta se molestan con nosotros porque como empezamos a especular, pero ¿y si no dan información? Pero es que es así. Especula peculorum. Eso se estará tratando en esa reunión de hoy. Mira, llegó hoy. A mí no me importa otra cosa. Oiga, llegó, llegó, no sé quién se reunió con Jorge Rodríguez. Asumimos que es Gerardo Blay. Esto lo estoy asumiendo yo porque es el encargado de llevar la batuta en el tema del diálogo. Es lo que asumo yo. ¿Será que Gerardo se reunió con Maduro y le dijo, bueno, chico, esto es lo que nosotros queremos? A Jorge Rodríguez, perdón. Y Jorge Rodríguez le dijo, bueno, Gerardo Blay hoy va a llevar la hojita, se la va a entregar ahí a la plataforma unitaria y le va a decir, mire, esta gente ya, a todo esto que me está aquí, ya me dijeron que no. Si desde el viernes había Maduro, desde el viernes había la plataforma unitaria. Entonces la plataforma unitaria, si no quiere seguir en barrena, perdiendo lo poco de credibilidad que todavía pudiera tener, tiene que hablarle claro a la gente. Si no le habla claro a la gente, la gente se va a seguir sintiendo desamparada, desasistida, desmovilizada. Y mira, y si seguimos desunidos, seguimos fregados, porque o nos unimos o nos jodemos. Eso es como decir que estamos entre fuertes y dulces. Ya venimos. Y dulces, y dulces, y dulces. Ya venimos.